La elección del Fiscal General de Ajunto ya pasó a segundo plano. ¿Por qué? Porque ya ve que hasta el día de hoy es un punto muerto, está empantanado, no hay ninguna negociación, no hay ningún acuerdo, todavía siguen las mismas posiciones, tanto oposición como oficialismo, en no ceder. Entonces, y ahora con la aprobación del nuevo presupuesto por el Consejo de Ministros, entonces ya el Fiscal General o Fiscal Ajunto ya pasa a segundo plano. Ahora le van a dar prioridad a lo que es el presupuesto general de la República, porque también aquí hay una polémica, ¿cómo es posible que están ya aprobando un nuevo presupuesto desde una sesión de ministros cuando realmente ni siquiera han ejecutado el actual presupuesto? Licenciado, hoy los ministerios solo han ejecutado un 30-35% de todo el presupuesto y ¿cómo que están ya pensando en pedir más dinero todavía el Congreso? Yo creo, licenciado, que aquí hay una pregunta del mío y es, ¿para qué están reservando esos dineros? Pero, ¿será para el día de las elecciones? ¿Para empezar a lo que es al tilín-tilín el día de las elecciones? ¿O para qué? Esa es la gran pregunta del mío. Ahora, ¿este presupuesto general, su valoración al respecto? Altísimo, altísimo como el presupuesto del año pasado, igual, altísimo. Y lo que vemos, licenciado, que se está derogando una gran cantidad de millones cuando realmente no se ha ejecutado ni el 30-35, solo el 35% se ha ejecutado. En primer lugar, por inexpertiz y inoperancia de los ministros. En primer lugar, porque recuerde que eliminaron lo que es los fideicomisos, por ejemplo, salud. Salud, que es el más sensible ahorita. ¿Por qué realmente no puede invertir en comprar medicamentos? Porque eliminaron los fideicomisos, que esos ayudaban para adquirir los medicamentos. Ahora, como no tienen y no tienen experiencia para iniciar una nueva licitación, no saben qué hacer. Salud, que es el más sensible ahorita.